Porque tu voz merece un espacio Gama Radio ¿Quieres llegar a más clientes para tu producto o servicio? Anuncia tu programa en nuestra programación y en nuestras redes sociales Programación continua Escúchanos por www.gama.com www.gama.com Síguenos en nuestras redes sociales como Gama Radio en Facebook En Instagram como Gama Radio 2021 Descarga la aplicación desde Play Store Creación de spots publicitarios y activación comercial para tu negocio Porque tu voz merece un espacio Gama Radio ¿Qué tal amigos de las redes sociales? Gracias por seguirnos a través de Gama Radio Porque tu voz merece un espacio De igual manera les queremos agradecer el favor de su atención Al seguirnos dentro de la plataforma de visión de la noticia Pues bien amigos esta tarde tenemos un tema Tenemos un invitado El cual ha sido envuelto en un huracán de Pues de denostaciones de una publicidad negativa Y bueno pues que mejor que él nos los vaya platicando Que vaya desarrollándose estos temas De igual manera le doy la más cordial bienvenida a nuestro amigo Y compañero Efren Galván Sánchez Director General de Gama Radio Muy buenas tardes Efren Hola que tal mi querido Rafael Martínez de visión de la noticia Y bueno pues como lo comentas Siempre nosotros abiertos a que pues en esta vida hay dos partes Siempre hay dos situaciones en una problemática Y bueno pues el día de hoy se dio la oportunidad Que nuestros amigos bueno pues vinieran a platicar precisamente De las circunstancias y las situaciones que han acontecido últimamente Y que bueno pues amable auditorio Ustedes han visto a través de las redes sociales Que pues se ven inmiscuidos en una situación polémica Y bueno pues le damos la bienvenida a Alejandro Mendoza Este mejor conocido como Choco Y que pues se dio la oportunidad de que nos vengas a platicar Porque híjole compañeros de algunos otros medios Bueno pues hacen, platican y lo manejan de una forma Pero bueno queremos también tener la versión de Alejandro Como líder de un grupo como es la Choquiza Mi querido Alejandro Estás este, a ver te lo pongo más ahí Porque tú estás Estás más grandote Es más grande Y te damos la bienvenida Pero platícanos así a grosso modo ¿Dónde te ves inmiscuido? Eres este, un líder social del municipio de Catepec Y pues saltas a la fama sin De una forma muy este complicada Vamos a llamarlo así mi querido Rafa Para que nos platiques Como va siendo esa parte donde pues te denostan Te dicen que eres un criminal Que eres este, pues bueno De lo peor Y por eso abrimos siempre el micrófono Para que nos cuente La versión Cada uno de los personajes Que pues están inmiscuidos en esta situación Amigos les recordamos El video más viral Es donde se encuentra con Azucena Cisneros Y bueno pues le dice que es un buen líder Y de ahí pasa a la siguiente toma Por así llamarlo Donde bueno pues está detonando Este, unas armas Y ese es el video que se conoce Más viral Pero platícanos un poquito Qué es lo que tú haces Y cómo va siendo la situación Alejandro Yo creo que ser líder social Se fue creando Fue naciendo a través del tiempo A través del tiempo que la gente Nos fue conociendo Nosotros éramos un grupo pequeño Éramos un grupo de la colonia Éramos un grupo de amigos Muy cerrado En ese grupo Hicimos un club de motos Nos acompañábamos A un lado A otro Nos ayudábamos Si a uno se les componía La motos entre todos Si a uno tenía un problema Entre todos Nos íbamos ayudando Al final del día La gente sabe Que nos estamos apoyando Y se van sumando Poco a poco Hacia nosotros De ser un grupo de 10, 20, 30 amigos En menos de 2 meses Éramos más de 100 personas Y así fuimos creciendo En menos de 3, 5 meses Fuimos 600 personas En un mismo grupo Pero nada más Nos apoyamos entre nosotros Entre el puro grupo De los amigos Entre los puro grupos De los que estábamos cercanos A como se van dando las noticias A como se va dando a conocer Todo lo que se ha sonado Es como vamos creciendo Es como hemos ido creciendo Hoy en día Somos más de 6 mil personas Nos siguen por todos lados Entonces yo creo que A través de ese video Que se hizo con la diputada Que yo creo que Le quisieron tirar más a ella En una guerra política Que a mí me ayudaron En lo absoluto A mí me hicieron más famoso Como un líder criminal Como un Un extorsionador Como un Como una mala persona La gente se daba cuenta Que no Mis páginas son públicas Yo me volví una persona Pública en ese momento En mis páginas Está mi teléfono personal Mi teléfono personal Tengo más de 13 años Con la misma línea Entonces Mis páginas Nadie las administra Más que yo Mi página de Facebook Mi página de la choquiza Mi página personal La administro yo Nada más Si alguien me escribe Le contesto yo Si alguien busca mi número Me marca Contesto yo Entonces No me pueden venir a decir Es que la choquiza Va y extorsiona En tal lado Y dejan una lona Con un número de teléfono Porque la página de la choquiza Tiene un número de teléfono Y ese lo contesto yo Entonces Yo creo que desde ahí Se viene arrastrando Una ola De De querer desprestigiar A una persona Y a mí me arrastraron Queriendome Usar para desprestigiar A esa persona Lo que hoy en día Me ayudaron Fue En todos los aspectos Para poder ser la persona Que somos Hoy en día Si somos unos líderes sociales Donde ya se nos acercaron Tianguistas Donde ya se nos acercaron Comerciantes Puestos fijos Puestos semifijos Ambulantes Rutas de combis Grupos de mototaxis Este Todas esas personas Ya se nos afiliaron Ya se nos Y nosotros no cobramos Solo peso Es ahí Es ahí donde ya Entramos en los intereses De otras personas Porque otras personas Les cobran por ayudarlas Otras personas Bueno Ayudarlas es un decir Les cobran por dejarlas trabajar Sus permisos Cuestan una eternidad Nosotros les ayudamos A tramitar permiso Nosotros les ayudamos A que estén Trabajando bien Que no los molesten Que si tienen un problema Normalmente Pues entre toda la gente Se hace una cooperación Y sale La persona del problema Y a lo mejor A los tres días Una semana Tiene problema otra persona Pues ese día Se vuelve a hacer una cooperación Dentro del grupo Tenemos grupos de whatsapp De mil personas Tenemos grupos de whatsapp De mil quinientas personas Tenemos una página Que nos sigue Más de trece mil personas Entonces todo eso Pedimos una cooperación De treinta pesos A la gente No se le hace caro No se le hace mucho Deposita sus treinta pesos Y fum Ayudamos a uno Ayudamos a otro Ayudamos Y es por eso que nació La choquiza Se hizo más fuerte Ya existía Se le dio el nombre De repente Porque yo era el que Organizaba para ir Una moto aquí Entonces a mi me dicen El choco De ahí se da la choquiza Como tal La choquiza salió De renombre de repente O sea no es algo Que lo viniéramos pensando Ay vamos a hacer un grupo Que se llame la choquiza No Salió de repente Ah es el choco Y su grupo la choquiza Pero de ahí Nos fueron fortaleciendo El apoyar a la gente El ayudar a la gente ¿Por qué el choco? ¿Por qué te conocen Con el nombre del choco? Por lo moreno Por lo chocolate Ah chocolate O chocorrol O algo así Sí me decían Soy el chocorrol O soy el chocolate Entonces fue algo Algo curioso De esto Hace cuánto tiempo Porque Volvemos De repente Pareciera que Aparece Y como lo comentas No es un grupo Que ya Este Pues tiene Tiene ratito Que ustedes Vienen caminando Saltan obviamente A la fama Si es que lo podemos Llamar así Gracias a esta Situación con la diputada Quiero que a lo mejor Aclaremos O platiquemos un poquito En ese sentido Porque mucha gente dice Es que En el video Se ve que está detonando Armas Y esas armas Por lo que nos Permisos o más bien solicitando Los permisos Se me hace una investigación Se me investiga a mí Se investiga a mi familia Se investiga a qué me dedico Mi empresa Hasta el perfil psicológico Si claro Pasaron un examen Tengo permiso para portar Dos armas largas Y dos armas cortas Por parte de la Sedena Esos permisos ahí los tiene La autoridad ha ido A ver aquí está el permiso Si bien en ese video salgo yo con un arma Es precisamente porque Tengo el permiso para portarla Si estoy en una fiesta No puedo dejarle mi arma en el carro Porque si me llegan a robar el carro Llegan a dar un cristalazo al carro Se llevan esa arma Es más penado Perder un arma de la Sedena Es más penado Es hasta cárcel Perder un arma de la Sedena Si efectivamente Entonces así yo me bajé a un restaurante Así yo me bajé a hacer del baño En una gasolinera Yo tengo que traer mi arma colgada Yo tengo que traer mi arma en la cintura Yo tengo que ¿Por qué? Porque es una pena perder O que te roben un arma de fuego Si bien es cierto Yo salgo en ese video con las armas Yo tengo mi permiso para traer cuatro armas Fui investigado Hice mi trámite correspondiente Tardaron Ese trámite tardó Alrededor de dos a tres meses Pero yo tengo como comprobar mis armas Que puedes portar Claro Yo me fui de viaje a Nayarit En la camioneta Traía mis armas Me detuvieron Me identifiqué Empezaron a revisar mis armas La Guardia Nacional Alrededor de diez patrullas de Guardia Nacional Siga su camino Hasta luego que le vaya bien Porque las armas están Debidamente identificadas En orden En orden Por la Sedena Entonces en ese lado No tengo ningún problema Es que es un líder criminal Porque trae un arma en la mano La puedo traer Las veinticuatro horas del día Porque precisamente para eso Se me investigó Y fui autorizado Con una portación de arma Y dices Por tu negocio Por tu empresa ¿Tú brindas Servicio de qué? Nosotros tenemos Trabajamos con Con una empresa Que da Servicio de escolta Por eso son las armas Claro Exacto Y la otra es La mía en personal Es por protección Por seguridad Las otras son por descoltas A final del día Nosotros nos dedicamos Al transporte Tenemos bares también Con nuestros permisos Al cien por ciento En regla Si no, no estuvieran trabajando Exacto Los bares están abiertos Entonces Yo cuando empiezo A conocer a la gente Yo a los diecisiete Diecisiete años Yo estaba trabajando Vendiendo tarjetas De checador en una ruta De combis De taxis Después Seguí estudiando Hoy en día Tengo catorce Quince años De antigüedad En un trabajo Y tuve cinco años De antigüedad En la fiscalía Obviamente tenía Dos trabajos Que acomodaba mis horarios Y cumplía Y nunca quedé mal Precisamente por eso Tenemos lo que tenemos Porque nos gusta trabajar Nos gusta buscar Si tengo un trabajo Busco otro trabajo Busco otra entrada Nosotros no nos metimos Un trabajo digno Claro Por eso es que A mí me pueden encontrar Mi página de Facebook Saben donde vivo Toda la vida He tenido la misma casa Siempre he vivido Desde que estaba chiquito Hasta hoy en día En el mismo domicilio Entonces cuando salen Las noticias Que presunto líder criminal Bueno ni presunto Líder criminal O sea que ha incitado Y haga un señalamiento directo Líder criminal Alejandro Mendoza Y le digo A ver Yo estoy en la misma A mí me pueden encontrar En una fiesta Me pueden encontrar Fuera de mi casa Jugando Me pueden encontrar Donde sea Yo no me escondo de nadie Menos de la misma autoridad Yo se los he dicho Y ahí Incluso hace poquito Fui a los juzgados A ponerme a disposición De la autoridad A ver si yo tengo una carpeta Si yo debo algo ¿Y la hay? No hay nada No existe nada Salir Así como entré Al juzgado En los 25 o 30 minutos Salí con mis abogados Aquí estoy No se debe nada Y yo creo que ahí es como Obviamente todo esto De los medios Sabemos que vienen pagados Todas estas noticias Son pagadas Todas estas noticias son Si no le inyecta Una persona No sale todos los días En unos medios de comunicación Como yo lo salí Con el C4 Jiménez Nuestro gran amigo Carlos Jiménez Ahí viene la imputación Ahí viene Directa Que te hace Como líder Criminal O sea Ni siquiera un presunto Él ya está Dictaminando Sí, ya ha señalado Y en este caso Bueno, pues Haciendo un poquito De historia Y la situación Es que Pues te hace pagador El gobierno De Catepec Del municipio de Catepec Te hace pagador Te hace Pues El que Va a afrontar Las situaciones Por estar con la diputada O cuál es la situación Ahí Realmente es eso El gobierno de Catepec Fue el que más Se Se ensañó Fue el que más Buscó el pagador Para poder decir Aquí está El líder criminal Para poderlo Pues no sé Relacionar con Con la diputada Buscando la forma De desprestigiar Tu imagen Y más que tu imagen Atacar A su rival Política En este de los casos Y como situación Bueno Tú Estuviste en el lugar Menos indicado En ese momento Del cual Bueno El personaje Este político Y hay que decirlo Claramente Quién es Nuestro amigo Luis Fernando Vilches Contreras Que no es la primera Ni creo que sea La última En la cual está inmiscuido En este En estas cuestiones Digo Nosotros no tenemos Nada en contra de No tenemos nada En contra de De nadie Simple y sencillamente Aquí por eso Los micrófonos De gama radio De visión de la noticia Son abiertos Para todos aquellos Que deseen Externar Su punto de opinión Su punto de vista Y también Que digan su verdad Porque cada quien Tiene su verdad Claro Y se van dando Estas situaciones Como lo comentas Alejandro fue Crucificado En las redes sociales Como un líder criminal Y bueno Pues el día de hoy Por eso está Aquí Porque se ha dado A la tarea Creo que es parte De lo que también Nos consta A la tarea De Si hay una Carpeta de investigación En su contra ¿Qué puede haber Por parte Del municipio En contra De Alejandro? Y pues parece Que Por eso está aquí Con nosotros Hasta el día de hoy No hay Una responsabilidad Jurídica Que le hayan podido Fincar Y es bien importante Lo que comentas Te vuelves ya Un líder Más fortalecido Te vuelves Pues yo creo que ya Ya en familia Pues aquí que está Su papá Creo que fortalecieron Un poquito más Esto que vienen haciendo Y se hace Pues yo creo que Mucho apoyo Que es lo que No muestran Del otro lado El apoyo Que da la choquiza Como dices Por 30 pesos Y es algo bien simbólico Y algo Pero que han hecho Que es lo que Ustedes Han apoyado A la gente Y que La misma gente Que Que nos Mande la información Que nos mande A veces Los testigos De que Hemos recibido El apoyo Pero platícanos un poquito ¿Cuál ha sido el apoyo Que tú has brindado A la comunidad? El apoyo Es Como dice la palabra En todos los aspectos No hay Algo En que nosotros Digamos no Desde que Alguien que ya Pertenece a nosotros Tiene un familiar En el hospital Tiene un familiar En el doctor Le falta un permiso Para su local Tiene un problema Con un vecino Y podemos llegar A mediar ese problema Tiene Chocó En A las horas de la noche Chocó A las horas de la mañana Todo el grupo Se conjunta Y llegan a apoyar Hace poquito Tenemos un amigo Que Que es Parte de nosotros Desde que empezamos Tuvo un problema Fuerte Un accidente Lo tuvieron que operar De emergencia De la cabeza Así rápido Se puso en el grupo Y Esa operación Es carísima Operaron Tuvo un derrame cerebral Esa operación Es carísima Yo creo que En el grupo Se había puesto Lo que estaba pasando Y no habían pasado Diez minutos Y en Apoyos ya llevaban Cuarenta mil pesos En apoyos de Quinientos pesos Doscientos pesos Cien pesos Setenta pesos Cincuenta pesos Obviamente Nuestro grupo Tan grande que es Hay Hay personas que tienen Diferentes Diferentes Entradas En sus negocios Diferentes Posibilidades Así como puede caer Un depósito De setenta pesos Puede caer Uno de setecientos Y todo eso es para la familia No se da Una cuenta de la choquiza Para que la choquiza Diga Ah bueno Se juntaron tanto Él va a mandar Un porcentaje No A ver ¿Quién tiene problema? Juanito Juanito manda La cuenta Al grupo Y se le deposita Directamente a Juanito No se hace No hay intermediarios Tercia No hay tercia Pasa Pasa a manos De la choquiza Del choco Y luego ya se llevan No Es directo Juanito tiene un problema Se da la dirección De Juanito Y la cuenta de Juanito Y todos van con Juanito Y apoyan Si Alfredo tuvo un problema A los dos días Se vuelve a dar Una cooperación Toda la banda Y los mandan A la cuenta De Alfredito Y a su casa De Alfredito Entonces es como La gente va diciendo Aquí no hay No hay mano negra No hay No hay Yo creo que la parte La confianza Que te has ganado Y que se ha ganado El grupo Porque bueno Tú eres el líder Pero también Detrás de De ti Hay mucha gente Que Que trabaja Como lo comentas En qué sentido En poder organizar En hacer Todo 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 Somos varios Somos varios Este Que me ayudan Que Que administran Las páginas El grupo O que realmente Son como Coordinadores Que Que me ayudan A que todo A que todo Este bien Porque imagínense Si en el grupo De la Choquiza Somos siete mil Personas ahorita En el KTP Somos un grupo fuerte Estar contestando Las mensajes Y llamadas Es algo Pero somos varios Y al final de cuentas Se le da ayuda A todos No hay una persona Y es por eso Que la gente Nos empezó a seguir Porque bueno Y bueno Que te piden Nada Como que no te piden Nada Y te ayudan Si Entre todos Te ayudan Y de repente Nos estamos dando La confianza De la gente Porque Hoy en día En todos lados Te cobran En todos lados Sale En general En todos lados Nosotros no cobramos Un peso Cada quien Tengo amigos Tengo cadenas De amigos Que tienen Dos o tres bares Y como esos amigos Tengo diez Entonces son muchos bares Tengo amigos Son líderes de tiangues Tienen muchos puestos Amigos que tienen Combis Tienen taxis Mototaxis Todos tienen sus entradas Entonces cada quien Somos independientes La choquiza es un grupo Que nos vamos a ayudar Pero como tal No es una bolsa de trabajo No es un grupo Que de trabajo No es un grupo Que permanezca Que digan ¿Cómo se mantiene la choquiza? ¿No? ¿De qué se mantiene la choquiza? No Cada integrante de la choquiza Es independiente Es independiente Y cada quien genera Cada quien genera Su propia fuente de trabajo Queriendo entender esto Es que se juntan Para las acciones necesarias Dentro del mismo grupo Para que se apoyen Y se llenen Es correcto Eso está súper padre Mi querido Rafa Sí, efectivamente Fíjate que Yo tengo conocimiento Que incluso La agrupación De la choquiza Pues está Unificada Con otras organizaciones También Que traen Muy buen renombre Desgraciadamente Los Los Celos políticos O O qué sé yo Pues hacen que Muchas veces Se distorsione La La realidad Pero Ustedes También están Dentro del Corporativo Mexiquense De nuestro Gran amigo Bueno El presidente David Magaña Están trabajando También de la mano Con Memo Fragoso Del sindicato Veinticinco De marzo Y Unión De Unión Unión De sindicatos Unión de sindicatos Que Que se ha platicado Y que la unión De sindicatos Es Cada quien Independiente Pero a la vez Haciendo fuerza Este Para Para Diferentes Acciones Como lo comenta Bueno pues Hay este Gente que se dedica Al comercio Hay gente que se dedica Al transporte Hay gente que se dedica A La actividad De De las pipas De De los trailers Y resulta ser que Ese es el apoyo Que se va dando Haciendo una Red más grande No creo que Apenas fue Ahora sí que el Veinticinco de marzo Fue El segundo aniversario De De Del sindicato Y bueno vimos El poder de convocatoria Que Que hay Que hay Y De la gente que acude En apoyo O Pues yo creo que Consolidando Esta Esta unión Que Es difícil de entender Para muchos Que ya no es el sindicalismo De antes Que todos tenemos que Pertenecer al mismo sindicato No En este Tenor Cada quien Sí Hay una hermandad Son pequeños sindicatos Por así llamarlo Pequeños Porque se concentran Pero que Al final de cuentas Vienen haciendo Una labor Por Y para la comunidad Y bueno Pues muestra de ello Volvemos Ya Ya hablamos De la situación De que estuvo Con la diputada Ya hablamos De la situación De por qué Tiene las armas Y por qué Las tiene que traer Pues a su cargo ¿No? Por tu empresa Por tu trabajo Por Por tenerlas Por tenerlas Este Como dices Es más complicado Es una aportación Lícita Porque al prevalecer Una Un documento De autorización Por parte de la Sedena Si Pues no No cualquier hijo De vecino Lo puede traer ¿Verdad? Porque esos permisos Nada más se Otorgan A la gente Honesta A la gente De trabajo Y bueno Es que vamos Dando pasos Amigos Para que Vayan entendiendo Cómo va siendo La situación Porque de repente Pues criminalizamos Este Pues hacemos Pues la parte De crucificar En este caso Alejandro De decir Bueno pues es un líder Criminal Y eso pasa Con nuestro compañero De este Canal 6 Carlos Jiménez C4 Que bueno pues Por ahí ya Ustedes lo podrán ver Que él ya criminaliza Ya dice Es el Sin puta directo El líder En ese En esa cronología Alejandro Platícanos un poquito Bueno pues Se entabla Esta No sé Si confrontación Pelea Enfrentamiento Con este Conductor Porque obviamente Está en Un medio masivo De comunicación Una televisora Pero al final de cuentas Mira Así Está la mejor Televisora del mundo Que tenga El mejor prestigio Y todo eso Pero si Adolece de una ética Profesional Que realmente Como informador Lo avale Pues dudamos Realmente Porque al final de cuentas Creo que puede más El interés económico En la cual bueno Se pierde todo Dignidad Ética Profesionalismo El profesionalismo Y sobre todo Los valores En ese orden De ideas Alejandro Platícanos Este ¿Por qué Se ensaña A lo mejor Carlos Jiménez Con Pues contigo Con tu movimiento Con los agremiados ¿Cómo va haciendo Esa parte Donde Pues él De aquel lado Pues le dice Y todo esto Tú ya tienes Este No sé si Un seguimiento Ya tienes Este Las pruebas Porque de eso se trata ¿No? De mostrar las pruebas Exacto Nada más decirlo Platícanos un poquito Yo creo que en conclusión Rápidamente Para saber por qué Él es un tema pagado Él realmente Él Lo que dice Lo ponen a que lo diga Al final del día Se hizo más personal Si se hizo personal Porque empezó a atacar A atacar Las primeras veces Yo no dije nada Dije Está bien Así como él habla Que la autoridad Haga su trabajo ¿No? Al final del día Dicen que el que acusa Está obligado a demostrar A demostrarlo El que acusa Está obligado a demostrar Dije Tiene sus pruebas Que lo haga Él siguió Por la detención Que yo tuve En la Ciudad de México Cuando a mí me detuvieron Yo era agente De la Fiscalía Me agarra mi credencial Y un carro Decía que era doblado Y mi credencial falsa Y yo no quise dar dinero En ese momento ¿Por qué iba a dar? Si yo tenía mi credencial Perídica de la Fiscalía Y mi carro bueno Ya más tarde Salieron que traía un arma Y todo Ahí fue donde él Se agarró de ahí Se demostró que yo no la debía Al otro día Se me dio Se me dio libertad Y empieza su noticia Empieza a pegarse A su noticia A su noticia Yo me entero Después que fue pagado Llevaba cuatro o cinco notas Incluso yo lo demandé Tengo la prueba Hay una demanda Hay una demanda En su contra En la Fiscalía Yo sí tengo la prueba Y muy chistoso Precisamente es Todo lo que él ha dicho Si realmente fuera cierto La misma autoridad Había dicho A ver Traigan a Alejandro Sí Exacto Ya tuvieran Él su primer nota La sacó Si no mal recuerdo El 27 28 de noviembre O sea Ya tiene casi cuatro meses Entonces La autoridad Pasó noviembre Después del 5 o 6 de diciembre Sacó otra nota El 11 de diciembre Sacó otra El 13 de diciembre Sacó otra Entonces yo creo que La autoridad Hubiera dicho A ver Traigan a Alejandro Investíguenmelo bien Y para dios La autoridad Ya me investigó Ya me puse a disposición De la autoridad Del Estado de México Ya me puse a disposición De la autoridad De la Ciudad de México Y lo único que terminan Diciéndome es Retírate No traemos nada No trae nada No traemos Traemos lo que se ha hablado En la tele Pero a final de cuentas Hubo una vez Un día Que salí Como siete veces El mismo día En la tele Siete veces En los siete noticieros Diferentes Tengo un amigo Reportero Porque les digo Cuatro geménez No es amigo Yo si tengo un amigo Reportero Que después me habló Y me dijo Hermano Voy a sacar una nota En contra de ti Pero así como Muchos la han sacado Ya recibieron Me toca recibir Me lo ofrecieron Si tú no te enojas Si tú no te molestas Dame chance a recibir Le dije hermano Dale Recibe Recibe Y a mí hazme más famoso Porque a final de cuentas Le dije Si no recibes tú Va a recibir otro Entonces mi amigo Me dijo Hermano Voy a sacar la nota Incluso me dijeron Que diga esto Antes de que saliera La nota Yo ya sabía Que iba a decir Yo ya sabía Como estaba la nota Si manejaba Un boletín Exacto Me dijo Hermano Lo voy a sacar Ya llegó Ya llegó El maletín Para acá Le dije Hermano Dale No tengo una bronca Y esto Y esto Y esto Pues literalmente Como dices De repente Hay que ponerle Nombre y apellido Y resulta ser Que viene del municipio De Catepec Del exalcalde Fernando Vilchis Que es el que Pudiera ser El que orquesta La mente maestra Como Si nos vemos Muy Muy novelescos Espérate Esto yo creo Que lo vamos A dejar Para cerrar Ya tenemos En nuestro poder Ya tenemos El audio En donde Se está poniendo De acuerdo El alcalde Y Carlos Jiménez En estos arreglos En esos arreglos Monetarios Y antes de que A lo mejor Lo comenten Que gracias Ahora a la inteligencia Artificial Y que fue creado No Este Es un audio Que es verídico No es creado Por la inteligencia Artificial Porque Hasta con eso No O sea Dicen Ya fue creado Eso es para Tratar de Protegerse De limpiar Porque A final de cuentas Los hierros Y los errores Siempre los van a estar cometiendo Así es Y en esta cuestión Bueno Fíjate Alejandro Que El último tema En el cual Se te quiso Inmiscuir O presuntamente Se te relacionó Fue con el despojo De una vivienda Eso es lo más Lo más reciente A ver Platícanos ese tema Porque a final de cuentas De acuerdo a lo que Se viene investigando Y lo que se Tiene conocimiento Pues no es más que Un show Muy bien maquillado Muy bien maquillado Incluso si no Les soy sincero Yo ni veo La Hermano Está saliendo en la tele Hermano Está saliendo Yo no Le digo hermano Vean ustedes Yo A mí me hacen el favor De ser más popular Yo me entero De ese despojo Y que hay una señora O una chava No sé bien Porque ni siquiera La he visto Donde dice Que la choquiza llega Que llegaron Más de 50 personas Más de 50 motos Que la despojan De su casa Y que ponen En una lona Y que ahora La choquiza Ya es dueña De ese terreno Invasión de predios Invasión de predios Después sale Un comunicado Del director De la policía De Catepec César García Pacheco Donde dice Finísima persona Donde dice Tenemos La declaración De la chica Y habla la chica Donde dice Es que la choquiza Vino Nos sacó Está la lona A ver En primera La lona Tiene un número De teléfono Mi teléfono Está en las redes sociales Mi teléfono Está en la página Las señoras Si la están sacando En ese momento Habla la página Oiga es que me están sacando A ver A mí me han hablado Yo voy personalmente ¿Quién la está sacando? ¿Quién la está haciendo? La lona tiene un teléfono ¿Pueden marcar el teléfono? No es mío En primera En segunda Ya para que un director Saque Yo le diría Pues ve y agárralos Y si son de la choquiza Exacto Mételos a la cárcel Porque están sacando Si son de la Luego sacó un comunicador Es que agarramos a dos integrantes De la choquiza Yo los veo y digo Bueno ¿Quiénes son esos? Y además no están exentos Digo volviendo Si hay siete mil personas Exacto En esta organización Digo Quisiéramos que las siete mil Este Fueran honestas Fueran honestas Pero no puedes meter las manos Al fuego Por todos Por eso les digo Ve Agárralos Haz tu trabajo Procésalos Mételos Mételos a donde tú quieras Pero no vengas conmigo Es que ayer dijeron Que la choquiza Hizo eso Entonces tú me acompañas Yo estoy en mi casa Yo estoy en una oficina Yo estoy trabajando Otros Yo tengo otros temas Que asegurar La choquiza fue eso Apenas salió un video En la tele Donde hay un problema De unos municipales Que se están peleando Con otras personas Y grita uno Yo soy de la choquiza Y a mí no me vas a llevar Y todo Yo grabé ese pedazo Y lo subí a todas mis redes sociales Sí Y le dije Si me ayudan a encontrar A esta persona Que dijo soy de la choquiza Les voy a invitar Hasta una comida Llévenme con esa persona Que dice soy de la choquiza Para ver A ver Porque estás hablando de eso O quién eres ¿No? Quieres pertenecer a nosotros Sí, sí, sí Pero no puedes gritar Soy de la choquiza Sí, alardeando Exacto Y es que Fíjate Aquí hasta sucede Un efecto Medio chistoso ¿No? Que Como saben Que es un grupo Que está ahorita Pues sí La fama Famoso Se les hace fácil De decir Soy Ahora sí que de la choquiza ¿Y a qué te enfrentas? A la piratería O sea Realmente Está en una situación De piratería ¿Por qué? Como dices Pusieron una lona En la casa de Digo Una lona Aquellos que saben De diseño gráfico Es bien fácil Claro, claro Jalo el logo De usón Jalo el logo De la choquiza Y mando a hacer Una lona ¿Cuánto me costó? ¿Mil pesos? Y ya digo que fueron Exacto Y ahí ya Digo que fueron La choquiza Voy a esa situación Que pues ahora sí Hasta Tu movimiento O tu organización Está siendo Pirata Pirata ¿No? No sabemos Y como dices Así esa gente Y me ha llegado Muchas veces Si me han llamado Oye es que Este Me dijeron que Tengo que entrarle Con los de la choquiza Porque A ver ¿Quién te dijo eso? Bueno Diles que ya fue Es más ¿Dónde está tu negocio? En tal lado Voy Me tomo la foto Con los del negocio Pon la pinche foto ahí ¿Y que qué? Ya estás con el choco Dile Vino el choco personalmente Y ya Entonces Hoy en día Se ha optado Voy caminando por la calle ¿Me regalas una foto? ¿Me regalas una foto? Para que digan Que están Que sí conocen A la choquiza real Y no a la pirata Sí, sí La pirata Yo sí me atrevo a decirles Todos los temas Que tengan que ver Con la choquiza Me buscan a mí directamente Me buscan Personalmente Les contesto el teléfono Yo les contesto los teléfonos No me digan Es que la choquiza Me dijo la choquiza Porque al final del día Todo esto es maquillado Por un personaje de KTP Nada más No hay más Y precisamente Este tipo de shows De teatros O dramas Se gesta en este En este tiempo electorero En la cual Bueno Dicen que El que traga más El que tiene más saliva Traga más pinole ¿No? El que jala más agua Para su molino Exactamente Pero no es En Catepec no hay agua Bueno En Catepec no hay agua En Catepec no hay agua No Y aparte Digo Eso Demerita mucho Pues Que personajes Que están Trabajando Por un bien común Para la gente Como en este de los casos Digo Alejandro Está trabajando Con un grupo Y no nada más Con la choquiza Porque Tenemos El pleno conocimiento Que se Coordinan con El corporativo Con USON Con 25 de marzo Con diferentes Este Organizaciones Aquí tenemos A Tu señor padre Pedro Mendoza Un líder Del transporte Muy reconocido Y muy respetado Digo Yo no lo digo Y A ver Pedro Platícanos algo A eso iba Que nos platique Bueno Como dices Tú Has sido también Líder social Forever ¿No? Este Mucho tiempo Y Ahora resulta Que bueno Pues Por la fama Que se genera ¿Qué visualizas Ahora En experiencia Tu trabajo Porque Sabemos que Tu trabajo Ha sido Pues igual Este Apoyo Y todo esto Pero a lo mejor Con un bajo perfil Que no se filtra A lo mejor En las redes sociales Sino que Dices Ayudo Apoyo Pero Ahí estamos Este Pues un poquito El perfil bajo ¿Cómo va siendo Ahora Ahora que Sale esta situación Con Alejandro? Bueno Pues primeramente Agradecerles Agradecerles El espacio Miren Este Rápidamente Yo les platico Más o menos Cómo empezó Todo este show Nosotros tuvimos Una reunión Con la diputada Azucena Pero era De trabajo Porque por ejemplo Yo soy un líder De líderes Yo soy el presidente De Cotemac Si Es una agrupación Es un grupo De puros líderes Entonces Este Nosotros estamos Viendo por ahí Unos problemitas Que tenemos En movilidad Entonces Lo que nosotros Queríamos con la diputada Era que subiera Por ahí Unas leyes Al senado O a la Cámara de diputados Que nos ayudara Y este Y también En temas De permisos De comercio Y todo eso Entonces era Una reunión Este De trabajo Totalmente Ni siquiera De política Porque Ni siquiera Estábamos con ella Porque según ella Iba a ser la La candidata Eso Yo creo que Ni lo sabíamos Como diputada La estaban trabajando Como diputada Ok Entonces Este Ya que terminamos Y que ella Muy amablemente Quedó de De ayudarnos Para subir Ese código Que traíamos Nosotros De tema De transporte Y de comercio Este Pues ya Quedamos todo bien Y todo Entonces Se dio El tema Que mi hijo Como a mí Me ayuda En el transporte Porque tiene Añísimos Que él me ayuda Este Mucha gente Lo conoce Que Que él Estaba conmigo En la ruta Este Él es el que me ayudaba A cobrar Las tarjetas Y todo ese rollo O sea Tenemos años En este tema Entonces Él me iba acompañando Tema trabajo Y Y Y entonces Unos días Iba a ser Un aniversario Más De la choquiza Porque la choquiza Ya viene Desde años atrás O sea No es apenas O sea Si la gente cree Que la choquiza Se acaba de inventar Ahorita No es cierto La choquiza No Ya tiene varios años De hecho Por ejemplo El sobrenombre Que le tiene Del choco Viene desde La escuela De él De la prepa De la primaria Sí Entonces Era un tema Laboral Y entonces Pues ella amablemente Invita a la gente Sanamente Y nosotros también Lo hicimos sanamente Que invitara a la gente A ese evento Que íbamos a tener Bueno Que iba a tener Mi hijo Este De su aniversario Un aniversario Más Entonces Desde ahí Se detonó Yo no sé Qué pasó Y bueno Yo no quiero Ahora sí Que Este Irme directamente Sobre de alguien Pero obviamente Como dice ¿No? Como dice mi hijo Y como lo estamos viendo Pues todo apunta A que es el Señor Fernando Vilchis Y yo nada más Le quiero hacer Un Una Un recordatorio Que ese señor Fernando Vilchis Era mi compañero Muchas veces Se sentó al lado De mí Estábamos en un Mismo grupo Nosotros lo apoyamos Para que él quedara Este Como presidente Como presidente Municipal Porque él salió Como transportista ¿Sí? Entonces Nosotros lo apoyamos Porque él estaba En el mismo grupo Que yo Entonces Se supone Que había una buena Relación A las primeras No nos quiso recibir A nosotros Que éramos sus compañeros Pero bueno En ese momento Entendimos Que el señor Pues ya Quedando ya Como presidente electo Y pues tenía mucho trabajo Y muy poquito tiempo Entonces Este Pues bueno Pero un día me lo encontré Nos saludamos Nos abrazamos Y platicamos De los De los eventos Que nosotros hacíamos Cuando éramos compañeros Oye ¿Te acuerdas Cuando hicimos esto Hicimos lo otro? Pues la verdad Éramos agresivos Nosotros éramos agresivos Porque siempre hemos defendido El tema del transporte Y del comercio Entonces Este Me decía No, sí Pero acuérdate Que nos metíamos mucho Con los presidentes municipales Y ahí quedamos Hermano De palabra Nos dimos Un apretón de manos Tú no te metes conmigo Yo no me meto contigo Nada más Es una remembranza Que le estoy haciendo Al señor ¿Sí? Y que todo apuntal A que el señor Por temas políticos No necesita de mucho O sea Él si tiene su tema político Y si se la sabe Pues que le siga Y que no esté Ahí metiéndose con la gente Él quedó muy formalmente De no meterse conmigo Y yo no de meterme con él No hacer desmadres En el municipio Porque nosotros los transportivos Somos liosos Somos liosos Lo sabemos Lo sabemos Pero de igual manera Es todo para defender A la misma gente No somos liosos De que andamos ahí Y así Que habrá bucones No, no, no Es para generar Que la gente siga trabajando Es para que la gente Siga trabajando Yo no sé si se lo olvidó O no sé Pero meterse con mi hijo Pues es meterse conmigo Entonces Pero bueno Yo nada más También aquí hago un llamado Al señor gobernador Al gobernador federal Gobernadora del Estado de México Que tome cartas en el asunto ¿Sí? Porque no puede ser Que fiscales O que las mismas autoridades Se presten A un show Exacto Porque nosotros Vamos a seguir Pataleando O sea Piedrita que nos pongan Piedrita que vamos a brincar A patear Pero con pruebas Con pruebas Con pruebas Nosotros aquí venimos A decir la verdad Aquí no queremos Oigan es que Pues no Aquí venimos a decir la verdad Y lo que hemos sido siempre ¿Sí? Unas personas honorables Por eso Por ejemplo Yo en lo personal Tengo mi posición Tengo mi puesto Y toda la vida Me he dedicado al transporte ¿Sí? Y yo no tenía ningún problema Entonces Aquí Nosotros Estaremos yendo A las instancias Correspondientes Si algún Un servidor público Se presta A la jalada Pues nosotros Estaremos haciéndolo Correspondiente Sí También se tiene que proceder En contra de Y perdón Que me vea así Pero O sea No puede ser Que vean a una persona Que es productiva Que tiene relación De hecho Hemos hecho pintas El mismo Este Mañanero Con Con el señor presidente La mañanera La mañanera Le dijeron Salió esto Y él dijo Pues sí Sí vi unas pintas Eso y todo Esto es pinta Este Político ¿No? O sea Esa es la realidad Del asunto ¿No? Por eso estamos aquí Para que la gente Sepa Sí que conozca La realidad Para que conozca La verdad Y la realidad Del tema Y que no se deje Llevar por chismes Y también Como muestra De que A veces ¿Cómo se fabrican? Volvemos Ustedes que tienen La posibilidad Del conocimiento Los abogados Pero pues ya De hecho hasta Una película Salió Presunto culpable ¿Cómo se fabrican? Y digo En el sentido De que Pues Fabricaron El hecho De que estuvieras Con armas Todo eso Y el día de hoy Lo viene a desmentir Que él tiene El permiso De la sedena Que sí puede tenerla Que ya nos explica Que es mejor Tener el alma En su poder Que Por lo seguro Que se ha vuelto Catepec No más que nada No se ha La seguridad De Catepec Seguro te roban Seguro te matan Y bueno Seguro te quitan tu carro Seguro Y esa es la realidad Lo que no es seguro Es el agua No es así Y de eso se trata Que de repente Alguien Volvemos Se vuelven ustedes Líderes sociales Y han trabajado Y han estado En un perfil Medio Vamos a llamarlo así Pero así pudo Haber sido cualquiera Y le atribuyen Las situaciones Y las circunstancias Que se llevan a cabo Y luego Compañero Porque bueno Es compañero De medios de comunicación Se presta A una situación De estar Dando un seguimiento De allá Para acá O sea De allá De De la presidencia De De quien te quiera Fincar responsabilidades Hasta el día de hoy Que es el día 3 de abril No hay Nada Nada Está limpio Limpiamente Y de aquí para allá Platícales Cuál es la situación Que hoy por hoy Este Está permeando ¿Qué es lo que tienes Ya en contra de Pues Carlos Jiménez? Que por ahí ya sale un video O tienes un video Al final del día Tenemos la denuncia Tenemos la demanda Contra Carlos Jiménez Pero fíjese Que eso no es lo preocupante Lo preocupante Es saber Que nos hemos presentado A las estancias Nos hemos presentado A ponernos a disposición De las autoridades Y no tenemos Nada en nuestra contra Dijeron Hasta el día de hoy Pero uno Tiene muchos conocidos Uno tiene muchos amigos Uno tiene muchos contactos Porque así se le puede llamar Y sabemos Que la semana pasada Hasta donde llega El querer tumbar A una persona En este caso Que el señor Fernando Vilchis Va y se presenta A tocar la puerta De la fiscalía Y va y dice Agárrenlo Háganle algo Cuádrenle algo Lo que sea Y vienen Y me lo dicen Yo sé que la fiscalía No se ha prestado Y eso lo tengo Presente Yo le he dicho Confiamos en la autoridad Yo sí confío Plenamente en los juzgados Plenamente en la fiscalía Confío plenamente En la fiscalía De la Ciudad de México De que van a hacer Su trabajo bien Hace poquito Fue a tocar la puerta Del vicefiscal Para decirle que Pues no sabemos Pero también confío Y una persona Me dijo El vicefiscal No le va a hacer caso No va a decir O sea no porque Agarre al choco Y haga lo que tenga que hacer Para poder tirar A otra persona Porque al final De cuentas Esa es la tirada Agarren al choco Y tiran a otra persona Porque van a decir Ah mire sí está involucrada Y ya con eso Querer demostrar Ser el héroe Ser el héroe Exacto Pero lejos De que quiere tirar A otra persona Pasan a A perjudicar Se sentó La semana pasada Con el fiscal De secuestros Bajo qué término El día de mañana El choco De la choquiza Es secuestrado Si no fuera Si yo fuera Una persona de esas No tuviera Mis perfiles públicos No fuera una persona Pública No saliera yo Hay veces que En realidad En las redes sociales Me veo Con mucha gente Que me tomo fotos En el día Y la suben Soy una persona Pública Una persona pública Hasta donde yo sé O veo las noticias No andan secuestrando No dan la cara En la tele Entonces a mí me dijo Un amigo De la fiscalía Hermano Gente de Fernando Vilchis Que le hace caso Que en este caso Es César Pacheco Y su novia Jessica Melisa Que son los que Encargados de cuadrar Las carpetas Hasta eso nos enteramos Me dijo Hermano Te están cuadrando Una carpeta Te están haciendo Esto y lo otro Llegaron a oídos Del fiscal Del fiscal de Catepeco Del fiscal general Y ellos le dijeron A ver Si tenemos algo Contra él Lo agarramos Si tenemos algo Contra el choco Lo detenemos Lo investigamos Y si debe algo Lo traemos Pero no le cuadramos No le inventamos algo Hasta ahí estuvo perfecto Pero si hubiera sido Por órdenes De César Pacheco Con su novia Jessica Melisa Ahí me hubieran agarrado Y hubiera sido El peor criminal Que haya existido En Catepec No y perdón Y sabemos claramente Que José Luis Cervantes El fiscal general Del estado de México No se presta Este tipo de juegos Digo No es ahorita Que lo conocemos Y creo que Debe de Seguir prevaleciendo Ese buen trabajo Que está manejando Exactamente Y poner Mucha atención Dentro de las fiscalías Aquí en el estado De México Pues en torno A la situación De aquí De Alejandro Claro Porque Como dice Pues ya Se tiene conocimiento De quienes son Los que fabrican Las carpetas Y tan simple Que es Así es Que se fabrican Y a veces Depende de Cuánto dinero Eso es Lo sabemos No es nada Que se pueda ocultar Cuánto dinero Están dispuestos A invertir Comillas Subrayado A invertir Para que En el caso De Alejandro O en el De cualquier otra persona Que le fabriquen Porque a veces Volvemos Es una cuestión Muy complicada Que a lo mejor Lo que comentamos Con el grupo La fiscalía A lo mejor La cabeza Está consciente Pero Los mandos De abajo Luego Hacen las cosas Y ya cuando se entera El fiscal José Luis Cervantes Pues ya se hizo Algo indebido En este caso Que bueno Que tomaron Parte Los fiscales Y dijeron A ver Tenemos algo Contra él Lo agarramos Tenemos algo Contra él Lo jalamos No tenemos nada No le están inventando Yo me pregunto Como porque Un expresidente Municipal Porque ya es Un expresidente Municipal Se sienta A una comida Con un fiscal De secuestros ¿Por qué? Entonces quiere decir Que cualquier persona Se puede sentar Con un fiscal Eso es mentira O sea yo llego Y jefe Quiero comer a su lado Hoy Si nosotros Como medios De comunicación Vamos a buscar A los A los fiscales Nos cuesta muchísimo Trabajo Y a veces Ni nos quieren Ni recibir Y lo que comentabas Que él En calidad Digo A veces ya Como raya A veces La situación Que dices Se sabe que De forma personal Fue y tocó Y se sentó Porque si hubo La plática A mí me lo dijeron Si tardaron Más de una hora Platicando ¿De qué? No sabemos Si yo le dije De situaciones Que Que acontecen En el bello Ecatepec Yo quisiera decir Algo Perdón Adelante En este momento Yo si quisiera Ser responsable Al señor Fernando Vilchis De todo lo que Le pueda pasar A mi hijo Y a mi familia Porque hemos recibido Amenazas Y también En este momento Hacerlo responsable De cualquier situación Cuadrada De lo que Normalmente Se supone Que hizo Para Para fabricarle Algo A mi hijo Porque Obviamente No creo Y creo En la justicia Y creo En la fiscalía Creo en la autoridad Creo en los servidores públicos Que no se vayan a prestar Pero Pero si En este momento Hago responsable De cualquier situación Cuadrada Inventada Hacia mi familia Hacia mi familia Principalmente En contra De Alejandro Principalmente Al choco Si Porque Para mi En lo personal Lo de la choquicia Y eso Yo lo tomaba Así como que Ah bueno Si mi hijo Y la broma Y todo Pero ya Hasta que Que hasta Amenazas Estamos recibiendo Y todo Yo creo que No se va ¿Han recibido amenazas De muerte? Ya tienen amenazas Tengo incluso mensajes Tendido Amenazas de muerte Amenazas de que Me van a ver en la cárcel Amenazas de que No me la voy a acabar Imagínense que en una semana Contando los cinco días De la semana De lunes a viernes Por así decir Mi camioneta fue revisada Ocho veces Wow Porque es una camioneta conocida Fue revisada Ocho veces De las ocho Dos veces la traía yo Pero después dije No ya es mucha coincidencia Mandaba un amigo Ve y trae De cenar en la camioneta Y yo me voy atrás En otro carro O vamos todos a cenar Yo me voy en otro carro Alguien llévese mi camioneta Salía en la R1 Y a la media central Pero la paraban Diez patrullas Y se bajaban Y a ver No se bajen No se muevan No, no es Vámonos Así de plano Así de plano Pero ¿Sabe qué es lo peor? Que tengo las cámaras En la camioneta Y tengo personas Que los mandaba a un lado Grabando Y tengo unas cámaras Incluso en una casa Donde mi camioneta va así Y le sale el sentido contrario Patrullas Y se bajan con metralletas Y bájate 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 Y ya se baja Que la van manejando No es Vámonos Se suben y se van Pues si ya la habían detenido Revisa hermano O sea ¿Cómo es? No es Y tengo las cámaras Tengo los videos Precisamente por eso es Que le digo Confiamos en los fiscales Confiamos en la autoridad Que va a hacer su trabajo Tenemos amigos En la policía municipal Que me han dicho Hermano Me han castigado Porque nos revisan Y si tenemos tu número Nos castigan Ellos me han dicho Hermano Hoy se dio la orden Que vayan hacia donde vives Y donde te encuentren Tu camioneta Que la revisen Que la pare Que si encontramos Alguien que tenga Grupos de whatsapp Contigo Que lo detengamos Hasta ese grado Ese grado lo hicieron Ese grado lo hicieron Para meterle miedo A la gente Y decir No Ya no O sea Ya viste y separas Ya no estés en este grupo No vencerás Separen su gente Que les dé miedo Portar su calcomanía Del choco Si un carro lo tenían Con Ah traila del choco Preséntelo Y entonces esa gente Va a decir No pues mejor la quito Y que eso querían hacer Que la gente Se retirara de la choquiza Para deshacerla Pero al final La gente sabe Que no somos malas personas Que somos un grupo Que los ayudamos Pero si era La orden Así me lo dijo Un comandante De la policía municipal Hermano Tenemos la orden De que traiga tu calcomanía Lo detengamos Lo presentemos Por lo que sea Wow Que fuerte Que fuerte Es esta situación Se volvió una Cacería de brujas En contra de Una persecución mediática En contra de De las personas Que son afines Y que conocen Tu labor El labor De familia El labor De Pues de Equipo Que vienen Haciendo Y volvemos Lo han hecho Más allá De 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 apoyar A lo mejor Para el comercio Lo comentabas Que lo han hecho Para operaciones Lo han hecho Para gente Que realmente Lo necesita Más allá Sí De incluso Y le estamos Hablando Que ese día Yo quise hacer La colecta De mis amigos Oigan Que les parece Si tal día Nos juntamos Y regalamos Juguetes A su posibilidad De cada quien Órale va Hicimos la junta Nos vemos El tal día A tal hora Para salir Yo creo que si salimos 300, 400, 500 carros Llenas de personas Camionetas llenas de juguetes Fue poquito Llegó la magnitud Que yo dije Bueno y esta gente ¿De dónde está saliendo? Queremos apoyar a la choquiza Queremos estar con la choquiza Nosotros queremos regalar juguetes Con la choquiza Cuando salimos Cuando salimos a regalar juguetes Si queríamos regalar en una colonia Regalamos en 15 o 20 colonias Porque teníamos cantidad de gente Y tenemos videos Y tenemos los videos Con drones Tenemos videos Con celulares Con la gente Y yo me acercaba Y ya regalábamos juguetes De un lado Y era ¿Me dejas tomar una foto? ¿Qué bueno que hacen esos videos? ¿Qué estas? De regalar juguetes Yo creo que uno de los De los temas más fuertes Que hizo Fue que nos juntamos Así Ese tipo de gente Hicimos una cooperación Y compramos O rentamos Pipas Pagamos pipas A ver cuánto me cobras por pipas Tanto Juntamos Y empezamos a regalar pipas Porque Sobrevenida R1 Sobrevenida Central Ya hay gente Que está sacando de las fugas Y llena sus cubetas Sus tamas Sí, de los registros De los registros Y para su casa Entonces nosotros lo que hicimos fue Entre toda la La gente que nos juntamos Hicimos una cooperación Juntamos Rentamos bastantes pipas Porque tenemos los videos Con las Con nuestras longas Y todo Íbamos a las calles Gritándole ¿Quién quiere agua? ¿Quién quiere? Y le regalábamos agua A la gente Regalada Regalada Sin cobrar un solo piso Una vez en la mañana Empezaron Oye, que está cerrada Tal avenida Está cerrada tal avenida Y en los grupos Empiezan a poner Y le digo, que está cerrada Gente con cartulinas Que no tienen agua Y todo A ver, vamos Sacamos las motos Fuimos a ver con la gente ¿De dónde son ustedes? No, que de tal colonia Pero ¿Cómo que no tienen agua? A ver, yo en mi grupo Puse de amigos ¿Qué onda? Les ayudamos a esta gente Que tiene cerrado Para que abran el paso Porque al final de cuentas Ya había un desorden En esas avenidas Entonces yo hablé Con los que estaban En el caso Miren, nosotros somos un grupo Los vamos a ayudar con agua Pero abran las avenidas No las cierren Nosotros los ayudamos Pero ¿Ustedes quiénes son? Que somos un grupo Nada más Nos llamamos la choquiza Nosotros vamos a juntar Gente Vamos a cooperar Y vamos a pagar Tres, cuatro, cinco pipas Y se las regalamos ¿En serio? Sí Pero abran la avenida La abrieron Fuimos, les regalamos pipas Tengo los videos Donde la gente está Llenándole sus cisternas Sus tinacos ¿Cuánto les debemos? Nada Haciendo Ahí te voy a poner Un paréntesis Haciendo el trabajo Que debería hacer Este personaje Del que estamos hablando Y que Curiosamente Pues creo que Este Ese dominio del agua Pues lo sabemos Quien lo maneja ¿No? Se volvió Este Una cuestión Así como que De Una mina Sí Una mina Es una mina Y que lo sigue manejando Este mismo personaje O sea Que todo ha girado En torno Al expresidente Municipal Pero ahí Perdón Ahí aparentemente Se le estaba ayudando Porque Nosotros hacíamos Que quitaran Los bloqueos Los bloqueos Sí Y eso le afecta Al señor Presidente Municipal Y que lo que hacemos Bueno Lo que hace la choquiza Pues es eso A ver Si te voy a dar Pero ya no cierres Ya no Sí Ya no hagas eso A la ciudadanía ¿Y a quién le conviene más? O sea Pero muy allá De agradecer Sí Lo que pasa es que Hay gobiernos Que ni hacen Y ni dejan hacer O sea Definitivamente Rayan en su propio ego En su propio egoísmo De no dejarse ayudar O sea Eso es lo que Tienen en el KTP Por ejemplo Nosotros como corporativo mexiquense Estábamos pavimentando las calles Sí Nos volvimos Nos volvimos El municipio del Bache Ajá Entonces nosotros Bueno pues para Para la mejoría De la colonia Y de los vecinos Todo Empezamos a pavimentar Así ¿no? Medio Bache A taparlos No Nos caían las patrullas Y se los llevaban Ah no Cuidado En el KTP Y la multa De seis mil pesos En el KTP Si quieres pintar La fachada De tu casa Tienes que pagar Una multa Tienes que sacar Tu permiso Si quieres barrer Tu propia banqueta Hasta en eso Tienes que pagar O sea Para todo Te cobran Exacto Y desgraciadamente Como dicen Son servicios Que se debería de prestar Por parte del gobierno Municipal Y lo que comentan Dice Porque quiero Que la vía Este pavimentada No No porque Estás incurriendo Y lo pongo Entre comillas En un delito Hoy en la mañana Precisamente Fue otra manifestación A Palacio Nacional A una comitiva A entrevistarse Con el presidente De la república Precisamente Para que voltee Los ojos Hacia el KTP En la cuestión De Los drenajes Colaxados Todo eso Que están en el olvido O sea Quiere decir Que nada funciona Bien En el KTP Bueno pues La burocracia Sigue haciendo Su trabajo Y desgraciadamente No deja Que por ejemplo En este caso Pues organizaciones Y no nada más Hablamos de la choquiza Hay otras organizaciones Que trabajan Que quieren hacer Por y para La comunidad Y lo principal Que tiene Catepec Bueno pues Lo que es Precisamente El bacheo Y la cuestión Del agua Que es la Yo creo que El infarto hídrico Y la seguridad Compadre Bueno ya Ya será tema De otro De otro programa Pero que si A final de cuentas De eso se trata Y bueno pues El día de hoy Este Pues Alejandro Vino Con nosotros A platicar Si Volvemos Si De aquel lado Quien nos escuche Porque seguramente Ya Ya nos están Escuchando Este Gente cercana De Fernando Vilchis A lo mejor Hasta él mismo Ya nos está Visualizando Las puertas Como medio De comunicación Por eso somos Medio Porque somos Plurales Les damos La apertura Y el día de hoy Está Alejandro Mendoza Aquí con nosotros Este día 3 de abril Del 2024 No lo están Este Ni persiguiendo Bueno hasta Hasta ahorita No trae orden De aprehensión No trae Nada Entonces Por eso es que Nosotros abrimos Este espacio Para Que nos cuente Su Su versión Y su versión Muy muy real Y muy lógica Que Este También nos dice Bueno pues ahí tengo Para las armas Tengo la aportación Para todo esto Tengo un soporte Está en orden Está en orden Y tengo un soporte Entonces Y por el otro lado Bueno pues lo que habías comentado De Un audio Donde Pedro por ahí Facilita El audio Que El audio El audio Que Que tenemos Porque vale la pena Este Mencionarlo Que Pues es un audio Real Es un audio Que Que se fue dando Y volvemos Este Yo sé que A lo mejor Dices Pasa y no pasa nada Pero Que pasa Alejandro Tienes Miedo Porque vale la pena Decir Tengo miedo De que Atenten Contra Mi familia Contra Que tienes miedo Que es lo que sigue Con Alejandro Mendoza Líder de la Choquiza Mucha gente Si me ha dicho Oye y Y por qué no mejor Te haces a un lado Porque Que ganas con esto Y les soy sincero Yo no gano un peso Yo no gano un peso No tengo un sueldo No tengo un salario Como para que me esté Me esté Este Pues Pues escondiendo De algo Para que me esté Prestando Yo le dije No Yo quiero seguir ayudando a la gente Yo quiero ayudar a la gente Yo tengo mi negocio Yo trabajo Yo tengo lo mío Yo voy por lo mío De la Choquiza Yo no genero un peso De la Choquiza No tenemos un peso No obtengo algo De la Choquiza Simplemente Nos gusta Apoyar a la gente El miedo Que nos puede llegar a dar Es precisamente Que se preste Alguna autoridad Hacerle caso Al señor Vilchis Y decir A ver agarren a él Para que no esté jodiendo Más noticieros Y háganle algo Eso es el miedo Que uno puede tener Nada más Si a mí me dicen Es que una autoridad A mí me ha dicho Te están investigando Pues que me investiguen bien Eso me mantiene tranquilo Que me digan Te están investigando Me mantiene tranquilo Lo que me mantiene Intranquilo Puede decir que Agárrenlo Métanlo Por lo que sea Y ya los noticieros Para que dejen de hablar Eso es lo que nos puede Mantener intranquilos De ahí en fuera Si alguien Se presta A investigar A ver vamos a hacerle caso A Fernando Vilchis Vamos a investigarlo Ah investiguenme Yo me presento A donde quieran Yo se los he dicho Es que en tal lado Yo me presento Es que la Choquiza Yo me presento A tal lado Yo me presento Pero en una investigación real No nada más Cuadrar por cuadrar Como lo quería hacer Jessica Melisa Que es La que trabaja Para Fernando Vilchis Nada más Es el miedo Es eso Hacer cuadrado Por algo Inventado Inventado Pero si quieren Si quieren investigar Bien Que me hagan Investigación a fondo Bien Que me sienten Que me manden Traer a donde quieran Yo voy a ir personalmente A donde sea Yo me voy Pero de ahí en fuera Miedo por ayudar a la gente La gente nos está siguiendo Solita Yo tenía Si éramos 500, 600 personas Ahorita somos más de 7 mil personas Las que nos siguen Las que nos apoyan Las que jalan con nosotros Las que requieren De un apoyo Y a esas personas Se les da el apoyo Entonces Yo creo que si Otras somos 7 mil En un mes Vamos a ser 10 mil Fíjate Alejandro Antes de poner el audio Te quiero preguntar Tú has tenido Alguna plática Con Carlos Jiménez Sí, alguna vez ¿En persona? Sí ¿Qué tipo de plática tuvieron? Solamente le dije Que porque decía Todas esas cosas de mí Me dijo No me consta nada Pero a mí me pagan Así de simple Así de simple No me consta nada Pero me estás diciendo Criminal Me estás diciendo Secuestrador Me estás diciendo A mí me pagan Por sacar Tú tienes una guerra Con una persona Que tiene dinero Y yo cobro Pues ahí tienen amigos Se los vamos a dejar A su entero juicio Ustedes Catalogen Valoren realmente Esta situación Y adelante Vamos a escuchar La conversación De Carlos Jiménez Presuntamente Con Fernando Vilchis En la cual Se están poniendo De acuerdo A ver Yo no sé Cómo le vayas a hacer De los A mí lo más fácil Es irnos por la línea Mucho Porque Este cabrón Tiene Mucho Paz y Amañoso O sea Hijo del presidente Pero Con eso Nos la chingamos Es lo que te digo Deja de ver Cómo le esperamos a hacer Pero creo que Necesitamos más información De lo que Hay algunas fotos Y videos por ahí Que pueden ser Llegar para que Lo vaya analizando Y a ver Que podemos Por eso te digo Puedes Lo que se parece Pero tú sabes Lo que implica Por eso Yo me cargo De que te llegue Lo que nos pidas Pero dame garantía De que el video Saldrá con cambio Y eso es una garantía Tú sabes que va a salir ¿Cuándo? No sé cuándo Pero si es un hecho De que sale Pero quiero que se vea Azucena Y ese cabrón Quiero que quede Súper claro Por eso Nos encarnamos Ok El Choco es un pendejo Que anda solo de barbero Es de huele Flacra es Pero no Entonces Deja hacerlo trabajando Nada más tú encárgate A ver A ver A ver Ya te dije Dame garantía Y ahí te hago llegar Y bueno Y bueno pues ustedes Deduzcan la voz Se parece O es de Y la otra También es Igualita a Ahí estamos Este Saquen sus conclusiones Saquen sus conclusiones Y ustedes Como dice Busquen En la página De la Choquiza Si a lo mejor Como dicen Quieren Tener un contacto Con Alejandro Decirle Bueno pues mira Esta es la situación No sé Cualquiera que sea Como dice Ya más de Trece años Con el mismo Número telefónico Pues habla De una persona Que si atiende Y si a lo mejor Y no se esconde De nada No se esconde Digo a lo mejor Cuando viene manejando Pues a lo mejor No contesta Pero de ahí en fuera Yo si me escondo De mis cobradores Si de los Coppel y Electra De plano Yo quisiera decir algo Adelante Adelante Yo creo que para terminar Este Yo si le hago un llamado A nuestra señora gobernadora Para que Este Nos escuche Tome cartas Para que tome Pero si me gustaría Digo a lo mejor Es complicado Por sus agendas Pero si me gustaría Que Que se Regalara un Un momento Para que nos escuchara Este Y pues para decirle Realmente Quienes somos Quien es la choquiza Quien es el choco Y realmente Este Decir A nosotros no nos interesa La política O sea Nosotros no somos políticos Y yo lo he demostrado Porque yo En el caminar De 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 mi trabajo Me han ofrecido Este Muchos puestos políticos Y la verdad No 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 he querido Pero si somos gente Que apoya Y toda esta gente Que afortunadamente Por lo que Si Por lo que no Ha crecido La choquiza Puede servir Puede servir Y somos gente De De apoyo Y si quisiéramos Que nos regalaran Un espacio Este Nuestra señora gobernadora Que nos escuchara Que nos escuchara Y pues si servimos De algo Pues ahí estamos ¿No? Porque no nos escondemos Y somos gente De apoyo Y siempre lo hemos demostrado Somos publicidad En el transporte Somos publicidad Andante Gratis Que hemos demostrado Que a su mismo partido A sus personalidades Los hemos apoyado Hemos traído Sus Sus pegotes Y no les cobramos nada Ha funcionado Somos gente De apoyo O sea No nos No nos No se metan Con nosotros Porque nosotros No hacemos nada malo ¿Sí? Entonces si quisiera Hacer un llamado A nuestra señora gobernadora Si nos regala un espacio O simple y sencillamente Que nos ponga Un particular confiable Para platicar Y este Y bueno Este Se lo agradecería Pero yo creo que Sería más la línea directa Así como estamos En esta mesa redonda Que haya la posibilidad De que La gobernadora Como Obviamente En su agenda Este De acuerdo a sus tiempos Que dé la posibilidad De una plática Con Alejandro Este Bueno pues aquí Ellos que son líderes De estas organizaciones Que les dé la oportunidad De platicar Que estén frente a frente Y que den la posibilidad De Pues Ver esta situación De dependerse De esta situación Que Lo volvemos a reiterar Que el día 3 De abril El 2024 Alejandro No tiene Ni una investigación En su contra No ha hecho Nada No se le ha comprobado Nada Y que a final de cuentas Es lo único Que pide Ese espacio Para poder Platicar De esta situación Que a veces Pudiera ser Algo más Que fortalecer Hacer crear Alianzas Y bueno pues Agradecemos Algo más Que desees Agregar No nada más Nada más Muchas gracias Por el espacio Tú mi querido Alejandro Así como se nos ha Evaluado A la choquiza Se nos ha investigado Pues ahora que evalúen El gobierno De KTP Baches Servicios públicos Agua Y a ver Quién ha hecho Más cosas malas Yo creo Ingobernabilidad Que Nada más Es lo que Mucho tiempo Es lo único Que nosotros Estamos Y enriquecimientos Ilícitos Y los dineros Y los dineros Ahí pasó Sí pero digo A final de cuentas Como dices Son las cosas Que sí Van arrastrando Una con otra Que sí van Pues Alejandro Mendoza Este Pedro Mendoza Este Papá e hijo Papá e hijo El día de hoy Aquí a través De visión De la noticia Gama Radio Aclarando esta situación Precisamente Con este grupo Y lo ponemos Entre comillas Que pues Ahí en las redes sociales Sociales Perdón Ha sido Denominado Grupo delictivo La Choquiza Que no es así El día de hoy Nos explica Esa situación Pero se agradece La publicidad Se agradece Era una publicidad Pero que sepan la verdad Una publicidad gratis Pero hoy en día Que sepan la verdad Y si nos quieren buscar La página oficial Es La Choquiza Y nosotros mismos Los atendemos Nosotros mismos Les contestamos Y los ayudamos En lo que ustedes quieran Ahí está Bueno pues Mi querido Rafa Pues Yo antes de Despedirme Le hago un llamado A Dres Manuel López Obrador Presidente de la República Mexicana A nuestra señora gobernadora Delfina Gómez A que realmente Volteen los ojos Hacia el municipio De Catepec Y pues Pongan un Hasta aquí ya Toda este Esta situación Esta Esta serie de Arbitrariedades Que se cometen El día a día Aquí Y bueno pues No me queda Otra más que Agradecerles Es el favor De su atención Su amigo Y servidor Rafael Martínez Misión de la Noticia Así es Nos despedimos Efraín Galobán De Gama Radio Y nuestro eslogan es Porque tu voz Merece un espacio Y es el espacio Que el día de hoy Es San Pedro Y bueno pues Vamos dándoles El espacio Alejandro Nos vamos de aquel lado Daniela Vámonos Gracias Hasta la próxima Porque tu voz Merece un espacio Gama Radio ¿Quieres llegar a más clientes Para tu producto o servicio? Anunciate durante nuestra programación Y en nuestras redes sociales Programación continua Escúchanos por www.gama-gen-medio-radio.com Síguenos en nuestras redes sociales Como Gama Radio En Facebook En Instagram Como Gama Radio Dos mil veintiuno Descarga la aplicación Desde Play Store Creación de spots Publicitarios Y activación comercial Para tu negocio Porque tu voz Merece un espacio Gama Radio Gama Radio Gama Radio Gama Radio